Música Amé tu piel, pedí tu miel, aquella noche de verano Amor, amor, no imaginé que entre tus cosas me quedaba Te vuelvo a ver igual que ayer y me hace daño tu mirada Y que dolor fue recordar lo que tu boca me digaba Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Música Amé tu piel, pedí tu miel, aquella noche de verano Amor, amor, no imaginé que entre tus cosas me quedaba Te vuelvo a ver igual que ayer y me hace daño tu mirada Y que dolor fue recordar lo que tu boca me digaba Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Amame y no te vayas nunca Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Amame y no te vayas nunca Amame y no te vayas nunca Sos mi amor y quiero ser de ti Gracias por ver el video